Ay, Dios, nos falta. Esto no tiene nombre. Es un boxeador, gente, lo podemos reventar, pero ¿quién es el maestro del boxeador? ¿Quién es el verdadero maestro del taekwondista? ¿Quién es el verdadero maestro de todos? ¡Obviamente! ¡Nuestro increíble y todopoderoso maestro de todo! ¡Él va a ganar! ¡Vamos! Te esquivo por aquí los puños. Venga, pero bueno, ¿vas a vencer a tu maestro? No puedes, no puedes. Te pincho un huevillo. Te pincho un huevillo mientras estás en el suelo. Cuidado, el boxeador se levanta de muy mala leche y recarga su puño. ¡Oh! Lo esquiva de forma espectacular. ¡Madre mía! ¡Oh! Te esquiva otro por ahí. El maestro acaba de activar su ultra instinto contra su alumno. ¡Oh! Te esquiva otro puñetazo en una batalla final. ¡Te esquiva otro! Van cuatro. Le hace caerse. Le hace doblarse a la mitad. Y ahora el maestro y otro y decide atacar. Le pincha en el brazo. Ya no puedes boxear en tu vida, desgraciado.